Ah, libera, la armonía Oh, solo yo puedo besar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Hace todo un museo En tu agua puse Toda Chanel, su luz a caer Como el atardecer Te lo voy a esconder En tu boca, cóctel Yo me emborraché Cuatro la puse Adentro se leche La diabla tiene su bandido Por ella sale el castigo Chingando nos entendimos Que eres mía no la asimila La cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo Me sonrío, son sus fluidos Dime si quieres sexo O que te haga el amor Mi nena me hace quitar Le da placer, le da dolor Yo también me dejo Que me hagas lo que tú quieras La cama es una selva Y estoy buscando Encontrarme a la fiera Cuando a él me le pido a Dios Y esto lo ángale Que siempre te me cuide Y esto lo que sé Es hacer, recuérdame Donde sé Pa' que estés, hay que hacerte la mía La encontré, pero mi gloria Volvería a ti Aunque me quede sin memoria Solo ya puedo avisar De tu piel es el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese toto museo En tu agua puseo Toda Chanel Su luz ha caído Como el atardecer Te lo voy a esconder En tu boca Cotel Yo me emborraché En cuatro la puse Adentro se peché En un riera En un riera